O sea, hoy en día, emprender, hay muchísima información, hay muchísimos blogs donde vas a encontrar información, ¿no? Es como, no sé qué, vas a encontrar mucha información en formato de que vas a perder tiempo, o sea, vas a tener que invertir tiempo en aprender todo esto. Pero aquí hay algo que me parecía que estabas un poco ahí, que igual me equivoco, que era que cuando tenemos tanta información, llega un momento en el que te bloqueas y dices, ya no sé qué hago, no sé, no sé, de todo lo que tengo, es lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Porque tenemos 8.000 opciones y unos te dicen que esto, otros te dicen que otro, y lo que pasa es que te bloqueas, porque es como si vas a una zapatería y hay tres zapatos, pues es más fácil escoger que si hay 8.000, ¿no? Si hay 8.000, cuando ya vayas por el décimo vas a decir, pues ya es que no sé cuál me gustaba más de los primeros ni nada, ¿no? Entonces, la mejor forma que yo conozco de romper esto es ponerte en marcha con lo que sea, empezar. Empezar con lo que sea, dar el primer paso, ¿no? Dar el primer paso y da igual si no es el paso perfecto, o sea, simplemente es el primer paso. Y a partir de ahí te vas a quitar esa tensión que hay antes de actuar, ¿no? Porque se acumula la tensión cuando no estás tomando acción y vas a rebajar esa tensión y esa exigencia. Y a partir de ahí ir siguiendo dando pasos de preguntar a la gente qué quiere o por lo que te estén comentando, pues ver más o menos los intereses que puedan tener o meterte, a mí se me ocurre meterte en grupos de padres en Facebook, por ejemplo, y preguntarles ahí qué quieren, ¿vale? Pero ir tomando acción, ¿vale? Con lo que sea, porque el tiempo de rectificar vamos a tener y nunca nos va a salir bien a la primera.